Bienvenidos a Conexon Surfing, aquí cada semana os mostramos diferentes formas de vivir y disfrutar del surf, aparte de todo lo que rodea a su industria y culto. Prepárate a disfrutar con las mejores imágenes y conocer a sus principales protagonistas. Y para empezar rápidamente, un avance del programa de hoy. La lucha por alcanzar la élite del surf mundial prosigue. Veremos lo ocurrido en el EDP Villabong Pro Erizeira. Haremos resumen de lo vivido con la selección española en el Mundial Junior celebrado en California. Volveremos a insistir con el grave problema del plástico en el mar con la iniciativa No Plastic Team. Todo esto y más en Conexon Surfing. El circuito Qualifan Series de la Borsurli tiene infinidad de pruebas por todo el mundo, pero solo 6 tienen la calificación de 10.000. A punto de terminar la temporada, estos eventos son fundamentales para poder aspirar a entrar entre la élite del surf mundial. La localidad de Erizeira advergó una de estas pruebas, el EDP Villabong Pro Erizeira. Última gran prueba del QS antes de que comience la etapa hawaiana. Ahí reside su importancia y por eso nadie en el QS quiere perderse. También hay que tener en cuenta que se celebra tan solo una semana antes de que comience el QS Pro France, razón por la cual un buen número de surfistas del CT participan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el J 농inima! ¡Suscrí te ram media! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Victoria para el brasileño Samuel Pupo, que se lleva 10.000 puntos y ya está muy cerca de clasificarse para el Championship Tour 2020. Veamos qué nos cuentas. Y en todas las cifras, me sentí que Dios estaba conmigo en cada manoeuvre, cada cifra. Y yo he tenido una conversación completa con él esta semana. Este todo el concurso, antes de cada cifra, me pidió que me diera una visión para cada cifra, para cada decisión. Y desde entonces, él ha hecho todo lo que me ocurrió. Y estoy muy feliz de tenerlo en mi vida. Y no puedo hacer nada sin él. En esta ocasión, no hubo suerte para los representantes españoles. Ares Alamburu, Andy Krier, Vicente Romero y Rubén Vitoria. No pasaron de las primeras rondas. Y de Liceira a Portugal, nos vamos a Huntington Beach, en California. Huntington Beach, en California, albergó los mundiales junior ISA. Nueve días de gran y dura competencia entre los 361 partidos de Pantes, entre chicos y chicas menores de 18 años, provenientes de 44 naciones. La acción fue constante durante los nueve días de competición que arrancó, con el desfile por las calles de Huntington Beach, y la tradicional mezcla de arenas. El formato de competición ISA es distinto. Ofrece una segunda oportunidad y eso da lugar a que las rondas de repesca sean muy competidas y duras. Finalmente Estados Unidos se llevó el oro, Hawaii la plata, Japón el bronce, y España logró un histórico cuarto puesto y la medalla de Pantes. La acción fue constante. La acción fue constante. A nivel individual, entre los españoles destacar el sexto puesto del mundo para la canaria Lucía Machado, y el séptimo puesto del cántaro Jacobo Trigo, ambos en la categoría sub 16. Un campeonato muy duro, pero bueno, conseguí llegar a la final de repesca, creo que es séptimo puesto, y para mí es genial, es un buen puesto, no tanto como el año pasado, pero ha sido muy difícil llegar y estoy muy contenta. La Loja Cup es siempre uno de los grandes momentos en los mundiales de la ISA. Es una competición por equipos que reúne a las 8 mejores naciones del mundial anterior. ... España lograba otro hito histórico al ganar la medalla de plata. Estuvo muy cerca de alcanzar el oro, metal que finalmente se llevó Estados Unidos. España entra entre la élite del sur mundial cuarto puesto, y además como mejor selección en el ámbito europeo, por delante de países como Francia o Portugal. Igualmente por delante de potencias internacionales como Australia, Sudáfrica o Brasil. ¡Suscríbete al canal! 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 en nuestras redes sociales. No perdáis la conexión con el surfing. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!